Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades, mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea, tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, disfrutando el día, ojalá. Hola, buenas noches a todos y a todas. Xiomara Fortuna, todos la conocemos y la queremos como la reina de la fusión. Xiomara tiene una presentación, un gran concierto, el 24 de abril en Bellas Artes, y lo ha titulado Paseando. Xiomara Fortuna está con nosotros para ofrecernos todos los detalles de este gran concierto. Xiomara, buenas noches, nos da mucha alegría tenerte por aquí. Bueno, hola, saludos a todos y a todas también. Y nada, para mí es un placer realmente compartir con ustedes lo que va a ser esta experiencia. Xiomara, ¿por qué Paseando y por qué el 24 de abril? Bueno, paseando porque tengo por norma que a los países que voy me quedo un rato más, cinco días, tres días más, para investigar un poquito sobre la cultura, sobre la percusión de esos países, sobre lo que están haciendo los músicos. Y entonces, normalmente me junto con muchos percusionistas y voy como conociendo los ritmos de los diferentes países para hacer comparación con lo que tenemos aquí. Y entonces, eso es lo que me permite hacer la fusión que yo hago. Y paseando porque en este CD yo recojo todo lo que yo he aprendido a lo largo de mi carrera. Vamos a hacer música fusionada con lo que pasa en todo el Caribe, en Brasil, blues, jazz, rock, reggae, merengue, bachata, song, música de batá, de santería, plena, bomba. Aparte de las raíces tradicionales dominicanas, que van a estar muy presentes, viene prácticamente un homenaje a los congos de Villamella. Hay unas cuantas piezas, propuestas musicales, bien bailables, con lo cual las nuevas generaciones van a poder inspirarse para crear nuevos sonidos y nuevas formas de música. La música, a partir de estas propuestas que yo hago, yo vengo haciendo como blues a tiempo de congos. ¿Experimentación? No, ya yo no estoy en experimentación hace mucho. Ya la música mía es una propuesta. Es una cosa hecha, tiene su ciencia. Experimentamos en los 80, pero ya como en el 94, ya maduramos bastante. Ya la experiencia, ¿verdad? Como para poder, ya yo sé, con este ritmo puedo hacer esto, esto y el otro. En principio no, uno ponía un ritmo y a lo mejor lo que le ponía hacia arriba no tenía que ver nada con el ritmo. Estamos ante una cantante y compositora madura. Madura, exactamente. Y ya pues, muy conocedora de todo lo que nosotros somos, realmente. Y esto va a salir en este CD, por eso, paseando. ¿Y qué somos? Y el 24. Nosotros somos muchas cosas. Somos una cultura bastante rica, con muchas influencias de diferentes países. Naturalmente yo trabajo lo que tiene que ver con nuestras herencias africanas. Eso no quiere decir que en algún momento no me inspire y le ponga un olé. Pero me gusta trabajar las raíces africanas dominicanas porque son prácticamente inéditas, porque no se ha hecho mucho con ellas. Ya todo el mundo ha manoseado esas otras cosas. Por eso ven que no está muy presente también en mi obra como a partir de lo cubano, que ya también es bastante manoseado. Todo lo que se quiere pegar funciona con Cuba. Eso es un éxito seguro. Yo no quiero éxito seguro. Yo quiero hacer una propuesta a partir de lo nuevo. Hablas de percusión, señora. Pero es mucho más que percusión seguro. Pero te, Ramón. Me faltó la respuesta de por qué el 24. Porque es una fecha bastante 24 de abril, muy significativa para nuestro país. Y para mí que los 24 de abril normalmente ando con mi guitarra pueblo tras pueblo cantándole a la revolución y recordando ese hecho histórico. Esta vez no va a ser por el hecho histórico exactamente, sino porque el 23 es día de San Jorge. Y entonces quiero hacer ese concierto en honor a San Jorge. Yo soy muy devota. Y tuve una revelación después de mi segunda cirugía donde él se me presentó y me dijo que él era que me estaba cuidando. Y entonces por eso quiero hacerle... Ese es el gran patrón de los catalanes, de los barceloneses. Se me presentó, me dormí como tres minutos y nada más para verlo a él y decirme, mira, soy yo que te estoy cuidando. Eso fue el día de la Altagracia. Yo tenía así como mucho dolor y... ¿Y cómo te diste cuenta que era San Jorge? Yo no lo conocía ni sabía que existía ese santo. Yo estaba llamando a la Virgen de la Altagracia porque era un 20 de enero. Estabas invocando a la Virgen de la Altagracia. Y yo estaba, Virgencita de la Altagracia, quítame este dolor, qué sé yo cuánto. Y me dormí así como dos minutos. Y entonces yo lo vi a él recostado así en la cabecera mía. Y yo hice así. Y él me dice, soy yo San Jorge que te estoy cuidando. Eso solamente. Soy yo San Jorge que te estoy cuidando. ¿Y tú no tenías referencias antes de este santo? No, nada. No sabía absolutamente nada. Entonces fui a la Biblia a buscar y a... Es que extraño, Xiomara, tú haces tanto hincapié en las raíces africanas, pero estás hablando de un santo de la santería, ¿verdad? Hispánica. Porque estamos hablando de Saint Jordi, ¿verdad? Aquel caballero que fue un caballo a rescatar entre los dragones. Que son una familia que andan en el caballo, ¿verdad? Sí, entre los dragones. Y que vence. Y que vence y rescata a Xiomara. Vence el bien sobre el mal. Lo curioso es que en la religión... Y se ha hecho el sincretismo, ¿no? La riqueza. Ese es el sincretismo. Y tengo yo esa dualidad porque ya yo sé que San Jorge es Ogún Badagrí. Ah, bueno, ya tú ves. Ya yo lo sé. Entonces yo había tenido otra experiencia con Ogún Badagrí en Brasil. Ok. Que me dijeron que ese era mi protector. Ok. Y fíjate cómo se me presentó aquí en... Ya que tú lo sabías, ¿cuál era tu protector? No, no en la religión africana, sí. Ogún Badagrí, que es la versión de San Jorge. Por eso que me llamó la atención y... Ah, mira qué bien. O sea, es una plena coincidencia. Y tú no lo sabías. Yo no lo sabía. Y entonces se pone de manifiesto como el sincretismo nuestro. Tú dices que Ogún Badagrí en lo brasileño, ¿y en la santería cubana cuál es? Eh... La santería cubana en Candomblé, que... Ah, en Candomblé, tú dices, pero... En Candomblé. En la santería, en la regla de ocha. Ogún. 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 Nosotros tenemos la familia de los Ogunes, como dice la gente. Están entonces, entran como todos esos caballeros que andan en caballo en la religión cristiana, que son los que los africanos cogieron para representar... Sí. Esos... Esos dioses. Sí, para poder practicar sus religiones. Exactamente. Entonces, lo que yo quiero es como decirle a la gente, porque a veces la gente piensa que como que es otra cosa, como que es una cosa maligna, pero realmente la religión es una. Y todas las religiones tienen un Dios por sobre todas las cosas. Y que se llama según el lenguaje de cada país. O sea, un africano no le puede llamar a Dios, Dios, como le llamamos nosotros. Le va a llamar, en una zona le van a llamar a Olodun, en otra, bueno, ya conocemos varios nombres de Dios, Jehová, Kese Krishna, Buda. Entonces, la religión africana ha sido muy discriminada. Y todas las religiones son útiles. Y son útiles. Y la gente, y son, y vienen a hacer una necesidad de ser humano. Así es. De las personas. Pero eso es que la gente más pobre que mantiene estas tradiciones solamente cuenta con eso para llevar el día a día. Así es. Como nosotros que nacimos en la religión cristiana, en la iglesia cristiana, también contamos con eso. Mira como yo empiezo a llamar a la Virgen de la Altagracia, es que me da un dolorcito. Y la gente tiene esa dualidad. Entonces, 24 de abril, una feliz coincidencia por lo de San Jorge, ¿verdad? Ok, Olgun. ¿Qué es el 23? ¿Qué es el 23? De manera que, bueno, es una celebración para ti. Es una celebración para todos. A mí, por mi sanación. Y de nosotros, nuestro país, porque el 24 vamos a estar también conmemorando esa fecha, como debe ser. Y nada, espero que toda la gente que va a esas actividades se manifieste. Nosotros nos están haciendo señas hace rato. Antes de que nos cuelguen esta gente, vamos a ver la promo de esa actividad que tú tienes el próximo 24. Concierto, Paseando. Adelante, señor director. Xiomara Fortuna, la reina de la fusión, llega al Palacio de Bellas Artes. Xiomara Fortuna y Signora Van Paseando. El lanzamiento de su nuevo álbum musical, Paseando. Sábado 24 de abril, 8.30 de la noche. Invitados, Diomedes Núñez, Rita Indiana y Pavel Núñez. Boletas a la venta ya. Información 809-686-10.